¿Cómo se hace el cabello afro natural? en forma de resistencia hacia las mujeres que son afro y son empoderadas pero no tienen o no quieren simplemente llevar su cabello natural entonces decidí, dije como bueno, ya tuve mi tiempo mi afro ya super empoderada, reconocí mis raíces, mis ancestros y demás pues ahora también voy a mostrar que una mujer puede ser empoderada puede ser afro, puede conocer sus ancestros, reconocer sus raíces pues también teniendo el cabello liso son no solo las mujeres que tienen el cabello así afro, el puff divino, super cuidado es la que puede estar empoderada pues de sí misma, de sus raíces, de su color, de sus raíces y de su etnia entonces decidí hacerlo en forma de resistencia como tanto para las mujeres que utilizan el afro natural como para las mujeres que tienen el cabello alisado